El Ministerio de Salud se une a la campaña de Fosalud denominada Seamos Guardianes de la Salud, que pretende hacer conciencia a los padres de familia a estar atento con sus hijos o familiares en la manipulación de la pólvora y así evitar niños quemados en esta Navidad y fin de año. Definitivamente, aprovechar esta oportunidad, con esto de la campaña de los niños quemados, hay un programa lanzado desde Gobernación, en donde todas las instituciones se unen, el cuerpo de bomberos, los mecanismos de socorro, las instituciones, para tratar la manera de dar concientización a la población, de evitar los niños quemados. Utilizar estas pólvoras, estos juegos pirotécnicos, a veces puede ser un problema muy serio en la población. Acordémonos que un mortero que es muy fuerte puede cortarle hasta la mano a un niño. Hemos tenido problemas de quemaduras, tal vez no acá, sino que a nivel nacional, de personas quemadas por utilizar pirotécnicos. Entonces, todo esto se puede hacer con responsabilidad, ¿verdad? Ya hay control desde la policía, desde los cuerpos de seguridad, en los lugares donde comercializan y venden estos juegos pirotécnicos. En primera instancia, que se cumplan las recomendaciones de la normativa, ¿verdad? Del tipo y tamaño de pirotécnico que se va a vender, ¿verdad? Y segundo, que los padres de familia tienen que tener en cuenta estar muy cerca de sus hijos, ¿verdad? Principalmente aquellos menores de edad que no tienen experiencia en estar reventando o quemando pólvora. Entonces, el padre de familia tiene que estar ahí bajo la supervisión. Del padre de familia se puede. Porque acordémonos que nosotros necesitamos a veces la justicia para poder tener un comportamiento de cumplir las normativas, ¿verdad? Ahora, la ley es muy drástica que si un niño recibió una lesión, los padres de familia pueden verse involucrados en esto. Y esto lo queremos evitar, ¿verdad? Yo sé que ningún padre de familia va a querer que su hijo pierda un ojo, una mano, no lo quiere. Pero las negligencias se dan en un ratito, ¿verdad? Entonces, porque siempre hay algunos niños que de escondidas andan comprando pirotécnicos por ahí y seducen a otros niños que no tienen experiencia o empiezan a hacerse bromas. Entonces, la recomendación a los padres de familia es, hoy que viene esta temporada, hablen con sus hijos, díganle que la pólvora es peligrosa, ¿verdad? La pólvora es una dinamita, no es TNT, pero sí es una dinamita peligrosa. Según el ingeniero Martínez, las quemaduras a causa de la mala manipulación de la pólvora pueden dejar secuelas en los niños e incluso pueden perder la vida. Definitivamente. Imagínese usted una persona, un niño que está yendo a la escuela y de repente pierde sus dos dedos de la mano derecha o pierde su miembro, ¿verdad? Pierde la mano. Este niño va a tener dificultades grandes para poder escribir. No está adaptado para escribir con su manita izquierda. La vida le va a enseñar, o sea, tenemos que acordarnos. Hay cosas que pueden marcar nuestra vida y la pueden marcar muy drástica y dura. Una persona que tiene sus manos buenas, un niño, y pierde un dedo, pierde una mano, es algo que no lo va a recuperar, no lo va a recuperar. Hay cosas que marcan la vida y son dificultades bien grandes y esto va a carrear trabajo para el padre de familia porque ya aquella persona se va a convertir como en más dependiente. Acordémonos que hay personas que reaccionan creyéndose que ya todo se les acabó, que ya no pueden hacer nada. La campaña está siendo promovida por el Ministerio de Salud y espera tener muy buenos resultados al final del año 2018, especialmente que no existan niños y adultos quemados. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.